Las empresas automovilísticas de China están poco a poco reanudando la producción, mientras el país continúa con sus esfuerzos para abordar el brote por el nuevo coronavirus. Veamos cómo los fabricantes de coches están haciendo frente a la reapertura de los negocios, al mismo tiempo que toman medidas para controlar la epidemia. Reanudar la actividad económica y restablecer el orden es una prioridad en China en estos momentos. Aquí en la fábrica de automóviles Beijing Chang'an, que retomó las operaciones hace apenas una semana, no solo impera aumentar la producción, sino también mantener a raya el brote epidémico. Tomamos la temperatura de nuestros trabajadores cuando entran a la fábrica y cada día desinfectamos suelos, salas de reunión, áreas de descanso y baños. También evitamos las congregaciones de personas. Para ello, organizamos reuniones en línea en lugar de presenciales. Estas no son las únicas medidas preventivas que se están tomando. Las fábricas más modernas, como esta, cuentan con una ventaja única que les permite retomar las operaciones de forma segura y organizada. La clave está en la automatización. Nuestra fábrica está automatizada en un 70%. Estos sistemas garantizan la continuación de la producción con un uso mínimo de la mano de obra y en un periodo de tiempo mucho más corto. Pese a que la producción está asegurada, ¿lo están también las materias primas o los componentes? Uno de los mayores retos de los fabricantes de coches es mantener activa la cadena de suministro. Otra de las preocupaciones del sector es la caída de las ventas, pero los conocedores de la industria afirman que se trata tan solo de una irregularidad momentánea que se equilibrará poco a poco. Mantenemos la confianza porque la base de la economía del país y la demanda de coches continúa siendo alta. Creemos que habrá un repunte de las ventas cuando el brote epidémico esté controlado. El gobierno chino asegura comprender los problemas y las necesidades de la industria automovilística y ha informado de que ampliará las medidas para estabilizar la venta de coches y reducir el impacto económico del brote de COVID-19 en el sector. CGTN en Español. CGTN en Español.